Creo que esta última semana se vio mucho más como dentro del juego, creo que lo que venía antes de Julius, yo creo que puede haber sido algo más de ambiente y todo, que él nos estaba sintiendo tan bien con el equipo o algo, pero ahora sí, ya como que estoy sintiendo que volvió el emperador, por decirlo. Creo que todo only bajó el nivel del split pasado, el 3-0 que hicieron no fue como tan 3-0, yo vi como morían muchas veces que no tenían que morir, cometían muchos errores, entonces creo que puede ser un free game para nosotros también. Yo creo que se puede ganar el SPF. CC por Antarctica Films Argentina